La agenda que tenemos estos días va a ser bastante complicada, pero intentaremos 21 o algo... La semana que viene, sí. Nosotros creemos que ha sido una legislatura absolutamente perdida. Hay problemas de iluminación, problemas de limpieza, sobre todo porque muchas veces por la noche en la zona vieja la gente saca la basura, a lo mejor hasta altas horas de la madrugada o hasta el día siguiente no se viene a recoger y hay malos olores, eso lo manifiestan muchos vecinos. Bueno, son muchísimos los problemas que tiene Santiago y que queremos que no se les ha hecho frente. Aparte del sectarismo ideológico que hemos visto por falta de representación institucional en algunos eventos de la agenda compostelana y también, por ejemplo, el último gran escándalo fue el del pregón blasfemo con el acto de apertura del carnaval del año pasado. A ver, nosotros en la medida en la que no tenemos representación institucional, porque es la primera vez que nos presentamos al Ayuntamiento de Santiago, si entráramos nosotros primero queremos saber el estado real en el que se encuentran las arcas del Ayuntamiento, porque no podemos prometer hacer grandes obras ni acometer grandes desembolsos si no sabemos realmente cuáles son las disponibilidades. En la medida en la que no se ha efectuado el 100% del presupuesto que se había fijado, debe haber en principio dinero suficiente. Pero sobre todo, a ver, nosotros no, no, creemos que ante todo tenemos que escuchar primero cuáles son las preocupaciones reales de los ciudadanos, no solamente ahora en campaña, también después, creemos que, como te dije antes, tenemos que hacer especial hincapié en problemas como son la situación del casco histórico y del rural conindante. Probablemente la reducción de número de concejalías y reducción de subvenciones a partidos políticos y asociaciones que deberían únicamente recibir aquellas que realicen una verdadera función social y yo creo que esa sería la primera medida.